¡Señores, somos ustedes! ¡Latinas, europeas! Linda de donde sea Rubias, morenas Quiero ver quién más lo rodea Salto de mis caderas Como toda una fera Y que bailen conmigo Las mujeres solteras Solteras No pare, no pare Sigue, no pare, sigue, sigue Siguete moviendo, sigue, sigue No pare, sigue No pare, no pare, sigue No pare, sigue, sigue, sigue Siguete moviendo, sigue, sigue No pare, sigue Ella rompe la pista, rompe la calle La madura de ritmo ya tiene la llave Me envuelve con su movimiento, mujer Esas caderas que tiene me hacen enloquecer Quiere que siga, no quiere que pare Que la diste la punta y después le dispare La noche entera con todo su movimiento Salto de mis caderas Como toda una fera Y que bailen conmigo Las mujeres solteras Solteras No pare, no pare Sigue, no pare, sigue, sigue, sigue Siguete moviendo, sigue, sigue No pares, sigue No pares, no pares, sigue No pares, sigue, sigue, sigue Siguete moviendo, sigue, sigue No pares, sigue Te aconsejo que No te vistas que no sales Con esta mami chula no te alcanza ni payaje Consiguete una niña de menos calidad Pa' mi gato no te alcanza no es que pidas caridad No te pierdas tu tiempo que me gusta tu reloj Pero tu máquina no sirve, necesito no verlo No prendas velas a santos ni camines por sesión Mucho ya no te alcanza No prendas velas a santos ni camines por sesión Sa sacude tus caderas Como toda una fiera Y que bailen conmigo Las mujeres solteras, solteras No pares, no pares Sigue, no pares, sigue, sigue Siguete moviendo Sigue, sigue, no pares, sigue No pares, no pares Sigue, no pares, sigue, sigue Siguete moviendo Sigue, sigue, no pares, sigue Es Nanda Gris Music Josias Golden Hems Black teen music Con Josias Golden Hems Nanda Gris Music